Aitana y Ana Guerra arrasan con lo malo. No eran tan malas. El pasado mes de enero Aitana Ocaña y Ana Guerra, dos de las estriunfitas más recordadas de la última edición de este talent show, se quedaron con su canción Lo Malo a las puertas de Eurovisión. Finalmente, y como presagiaban todas las encuestas fue tu canción interpretada por Amaya y Alfred, el tema que representará a España en Lisboa. Pero la historia de Aitana y Ana Guerra no acabó ahí. Ni mucho menos. Lo Malo, compuesto por Will Sims y Jess Morgan, caló desde el primer momento en la juventud española y fue ganando terreno en popularidad, y en escuchas, a la vencedora de Ote. Era una canción atrevida, mitad electrónica mitad reguetonera, que hablaba de ser fuerte, independiente y de vivir al margen de chicos malos. Hace escasos días estas dos jóvenes intérpretes recibían su primer disco de platino, que añadían al disco de oro digital que conseguían pocos días después de que el tema viera la luz. Parecía que mejor imposible. Pero Lo Malo aún les reservaba más cosas buenas. Este viernes se estrenaba en la red el videoclip oficial de la canción, que en cuestión de horas se ha convertido en viral. En el momento de escribir este artículo, el video de YouTube cuenta con más de 3 millones de visitas. Y subiendo. Aitana y Ana Guerra, que aún andan digiriendo su repentina y espectacular fama, no dan crédito al rotundo éxito de la que va camino de ser la canción del verano. No podemos estar más felices de todo lo bueno de lo malo, escribía en su cuenta de Twitter Aitana. ¿Y ahora qué? Pues a seguir hacia arriba. Tanto Aitana como Ana Guerra tienen varios proyectos en marcha. Algunos de ellos serán en solitario y otros junto a sus compañeros de OT, el programa en el que perdieron pero del que salieron como vencedoras. Está claro que con lo malo no se acaba lo bueno. Gracias. 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 Gracias.